A veces me duele mucho platicar de mi infancia porque me regresa el tiempo y siento que estoy viviendo nuevamente la situación, pero ahora estoy más consciente de cómo era y sí me duele mucho. Yo me acuerdo que yo dormía en el ropero. Vivíamos en la mugre totalmente, no teníamos estudios ninguno. Uno de mis hermanos pues estaba muy desesperado, pues él, yo me acuerdo que ya no quería vivir, pues intentó suicidarse, se subió una de las torres de luz y se quería vivir. Sí me destrozaron mi adolescencia, pero nunca, nunca he maldecido. Siempre perdoné, perdoné a las personas que me hicieron esto porque fueron varias, sin estar en las calles, sin buscarlo. Y lo que hago ahora, caracterizarme, es estar celebrando la muerte, pero me hace feliz. Y lo disfruto porque al representar este personaje, me hace posesionarme. Yo ya me he sentido muerto en vida y así me burlo de ella. Yo así me transformo. Mi vida ha sido difícil. No reniego de haber tenido una infancia triste de carencias. Tengo una pareja. me gusta el gusto de la gente que le gusta lo que hago. Y lo seguiré haciendo. Mientras le guste, yo lo voy a seguir haciendo. Porque soy la elegante Catrina Querétaro. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Es el último de mi madre llorona, el primero que te di. Y el último de mi madre llorona, es el primero que te di. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!